Buenas noches, esta es resumen semanal en su plataforma digital desde los ríos, resumen semanal se transmite todo lo malte a las 7 de la noche desde esta plataforma neutral FM, resumen semanal comenzamos con los titulares El dengue como enfermedad endémica reaparece entre junio y noviembre, alrededor de 20 mil personas están afectadas y 50 han muerto La problemática de Haití persiste, los haitianos reciben donaciones de 200 mil pesos, Leonel y Luis Abinader confrontan La juventud descarriada no tiene norte, no hay valores ni principios, busca dinero a toda costa Eso a propósito de lo que pasó el fin de semana, el sábado en la ciudad colonial La zona colonial, una zona de teteo La actuación de la policía después de, fue una arma larga, fue con arma larga, no tiene respuesta ante el fenómeno En los titulares, los primeros tres están en la República Dominicana y también titulares del exterior y fuera del país Vamos ahora con los temas, con los temas de actualidad que vamos a comentar Vamos a comentar lo que sucedió en la ciudad colonial Así además, las actividades de los partidos políticos, el dengue, la protesta de la terminación de la escuela de Fray Ramón Panelo, Jardín del Norte Así como los juegos panamericanos, hazaña de Keitel Marte, juego del campeonato de las grandes ligas Crisis, República Dominicana de Haití Y ocho, confrontación desigual, guerra de exterminio, Israel-Palestina, grupo de Hamas Sobre lo que pasó en la ciudad colonial fue algo vergonzoso, algo realmente desconcertante, demasiado lamentable La juventud en el mundo está trazándose a otro camino La juventud en el mundo, y específicamente en la República Dominicana, una gran parte de ella, no toda, claro está Ha cambiado su estilo de vida, tiene otra mirada de lo que es el mundo De lo que son su interrelación social, cultural, económica y política Están los famosos teteos, los famosos encuentros Donde la juventud lo que piensa y actúa en función de sus intereses muy particulares, muy a corto plazo ¿Qué está sucediendo? Aquí es famoso el lugar de la 42 Pero así como es la 42, hay muchísimos lugares con menos fama que hacen lo mismo en cualquier barrio Y se juntan, y ahí lo que hay es droga, lo que hay es bailo cénico, lo que hay es mal Lo que hay incluso es un pandillerismo, y donde ocurren hasta muertes Pues resulta que en la ciudad colonial, el sábado pasado, se juntaron Cientos miles de jóvenes de toda la capital, básicamente de esos barrios del norte de la capital Y se juntaron para, como ellos dicen, compartir, gozar Pero, como ahí no se sabe Se comienza con el jueguito Y terminan en cosas peligrosas Fue todo un desorden Botaron los zapacones, los voltearon Se subieron a las diferentes casas de los vecinos, se subieron a los carros Bailaron con muchísimas formas de como ellos bailan Y hicieron un desorden tal que la policía parece que tuvo miedo de aparecer en la zona Y no hay forma de que esos muchachos pudieran tranquilizarlo, domarlo Hacerlo entender que lo que ellos estaban haciendo era un desorden En plena ciudad colonial, un patrimonio, un tesoro de la humanidad Un lugar declarado patrimonio de la humanidad En plena ciudad colonial, donde pasan turistas por la mañana hasta en la noche Y todos esos bares Estaban abiertos Luego cerraron Porque esos muchachos duraron hasta las 5 de la mañana En la calle Haciendo diabluras, desórdenes Donde no había control de ellos No apareció la policía No apareció el ayuntamiento Las autoridades del gobierno Temieron, parece, enfrentarlo Y pasó ese día Como un día histórico del desorden De jóvenes Que lo que quieren es gozar Y no están pensando Es un proyecto Un proyecto serio De familia Ni un proyecto serio De nación Ni un proyecto serio De cómo ellos Salirse De esa zona De ese confort Y ese desorden psicológico mental Que tienen Y de esos vicios Que lo haya dominado Lamentable hecho En la ciudad colonial El sábado que pasó Donde la policía No pudo llegar a tiempo Donde nadie se enteró Cuando eso desde el jueves Se estaba manifestando Se dice en las redes Se estaba hablando Y la verdad Que es un hecho Que el gobierno No puede permitir Las autoridades Tienen que tomar control Del asunto Pero además Investigar a fondo Quienes convocaron Y cuáles fueron Los verdaderos culpables De ese desorden Se dice que ahí hubo Cantidades incluso De orina De materias fecales En varios sitios Donde Los vecinos No pudieron dormir Los vecinos De todo lo que es El parque Duarte El parque Colón La ciudad colonial Todo un desorden De un tigraje De unos jóvenes Que ya Perdieron su estilo De vida Hacia un futuro mejor Ellos entienden Que ese es El que le pertenece Es el que a ellos Le gusta Y que es el futuro Para ellos Naturalmente Eso tiene mucho Que ver Con un desorden O una falta De responsabilidad Del Estado Que desde hace Muchos años Aunque viene Trabajando En muchas De las áreas De la juventud Y de otros sectores No han podido Tener Un plan Un plan A mediano Y largo plazo Que pueda desarrollar La educación Y que pueda Rescatar A tantos jóvenes Que están muy equivocados Que perdieron su norte Es un problema estructural Socioeconómico Político Donde la juventud Lo que está pensando Es el día a día De lo que va a conseguir Mañana Y de lo que Él puede hacer Conseguir Para aparentar Que vive mejor Aunque esté Totalmente viciado Y su mundo Se esté acabando Poco a poco Otro punto importante Otro tema Que vamos a desarrollar Es la satividad De los partidos políticos Este fin de semana Los partidos políticos Todos tuvieron Sus actividades De proclamación Se proclamó La fuerza del pueblo En el Palacio de la Fama Pabellón de la Fama Cerca del Palacio de los Deportes Con su figura estelar Y principal líder Leónel Fernández No había otro candidato Fue el que el partido Escogió El que entendió Que es su líder El fundador de ese partido Y él Es el líder De más De más arrastre De más Más preparado Que tiene el partido Pero también Fue proclamado Avinader Por uno de los partidos De Alianza Justicia Social Es el partido De Valentín De Santiago Y en el Palacio De la Arena Del Cibao En una actividad Que tuvo su éxito Fue mucha gente Valentín Le dio el apoyo A el señor Luis Avinader Todos recuerdan Que Valentín Fue senador Del PRD Por varios años Varios periodos Llegó a ser Hasta presidente De la Cámara De diputados Por varios años Y era una de las figuras Principales Del PRD Una figura De principalía En Santiago Pero Él decidió Apoyar al PRM Y entonces Veremos cuál será Su destino Dios mediante Otro La alianza Se sigue discutiendo Se sigue hablando Hay que esperar El 10 de noviembre Es su último día De plazo Para hacer La diferente alianza Mientras tanto Esos partidos Se proclamaron Y Regidores Y síndicos Fueron Incritos Formalmente Ese día Para llevarlo A la Junta Central Electoral Pero el día De la alianza El plazo Para hacer Nuevos acuerdos Con Con nuevas candidaturas Con los partidos Termina el día 10 Hay mucha indifinición Está en la expectativa Se está Se está Cogando una gran Alianza nacional Conformada por el Partido de la Liberación Dominicana Por la fuerza Del pueblo Y el PRD Y otros partidos Más pequeños Para Enfrentar Al partido Que está en el poder El PRM Y sus aliados Otro tema Importantísimo Que vamos a discutir Hoy Vamos a analizar Es La protesta En los jardines Del norte Dirigida por Varias organizaciones De la comunidad De los ríos Y de los jardines Donde Donde Su Principal líder Comunitario Líaz Acosta Demandaba Ante la autoridad Del gobierno Que termine En la escuela Fray Ramón Pané Que ya tiene A lo largo de Tres años A lo largo de Cinco años Que se comenzó Y Tiene más de Cuatro meses A lo largo de Alrededor de Cuatro meses Que se paralizó Y no han vuelto A darle Continuidad A la obra Y hay un Desespero En todas Las organizaciones Comunitarias Y ello demanda Del gobierno Que por favor Se reinice La obra Para que pueda Terminarse Lo más rápido Posible Ya sería Pensando En el próximo Año escolar Fueron los mismos Comunitarios La mesa Comunitaria De los ríos Y de los jardines Lo mismo Que durante Cuatro años Se mantuvieron En lucha Para que La escuela Arroyo Hondo Que tiene Otro nombre Ahora De un Distinguido Profesor De los ríos Fuera Reiniciada Y se terminó De construir Hace unos Tres meses Esos son Los mismos Comunitarios De todos Los barrios Que si no Presionan Si no Se articulan Si no Arman Una lucha Donde Le puedan Exigir Con verticalidad Y Con seriedad Con una Gran Respuesta De masa Los gobiernos No solamente Sino Todos los anteriores Si no Le protestan De manera Contundente Las obras Se quedan Y se olvidan Eso ha sido Una experiencia De carácter Social Político Que no solamente Viene De los últimos años Sino que eso ha sido Desde siempre Porque el Estado Dominicano Es un Estado Siempre Deficiente Es más Lo que se demanda Que el dinero Cae en el presupuesto Pero que además A veces en el presupuesto Se gastan En otras cosas Que no son Prioritarias Entonces esperamos Que los comunitarios De los jardines De los ríos Lo que desean Es que el gobierno Del PRM Que encabeza Luis Abinader No se olvide De los jardines Y lo más Inmediatamente Posible Se reinicie La construcción De la escuela Fratern De los jardines Que ya tiene Cinco años De iniciada Y no termina Y que tiene Cuatro meses Que no se le pone Prácticamente un bloco Otro punto Que debemos Nosotros Comentar Es la situación De Haití La situación De Haití Sigue igual El gobierno Abre la frontera Pero Haití No permite Que su gente Compren En el mercado Es una situación Que todavía No ha podido Tener solución Ni siquiera Diplomática Porque la OEA Fue en estos días Hizo una especie De mirada A través De helicópteros Trató De entrar A Haití Pero tampoco Allí se le permitió El problema Es que Esa Esa crisis Entre Haití Y República Dominicana Tomó un giro Que no debió tomar En vez de comenzar Desde una De dar los pasos Diplomáticos El gobierno Dominicano Lo que hizo Fue Que confrontó De manera directa Al gobierno De Haití Por el canal Que estaba construyendo Un canal De manera ilegal La Haití Lo estaba construyendo Porque debió Por lo menos Conversar Con el gobierno Haitiano Con el Estado Dominicano Perdón Para ver si se podía Construir la obra Si era viable De manera Técnica Pues resulta Que ahora Hay un tranque Los comerciantes Dominicanos Han perdido Miles de millones De pesos Por la Yo diría Que por la actitud Del gobierno Haitiano De que se le respete En función De su interés Y el gobierno Dominicano Que en vez De comenzar Con un diálogo Comenzó Se entrincheró Con un discurso Populista Del gobierno Actual Un discurso Nacionalista Y enseñando La tropa Como si hubiera Una declaración De guerra En las dos islas Esperamos Que esto Se resuelva Lo más rápido Posible Porque los comerciantes De todo el Cibao Y de la frontera Le están pasando Decair Por la culpa En parte De la actitud De este gobierno Que no ha sabido Pensar Más allá De la curva Y proteger Las condiciones Económicas De los comerciantes Y ha traído Con eso Un agravamiento De la confrontación De la crisis Entre Haití Y República Dominicana Otra situación En la confrontación Es genocidio Que se está dando Ahora mismo En Gaza En el territorio Paletino Donde Israel No ha parado De mandar Cohete Y de matar Niños De matar Gente inocente El mundo entero Condenó Al grupo Hamas Un grupo Que realmente Es termista Tiene una concepción De lo que Es la confrontación Y De manera Imprevista De manera Que Sin que el Estado de Israel Pudiera defenderse El grupo Hamas Incursionó En territorio Israelí Matando Cientos O miles De personas Secuestró A la persona De Israel Y se lo Y se trasladó A su territorio De Hamas En Paletino En la Franja de Gaza ¿Qué pasa? Que Israel Inmediatamente Aprovechó Ese momento Y quizá Eso Quizá fue un error Del grupo De Hamas Porque Israel Un ejército Mucho más Potente Mucho más Es un ejército Incluso Más guerrerita Que los mismos Extremistas De Hamas Israel aprovechó Ahora Y no ha parado La confrontación Sigue mandando Misiles Matando inocentes Niños Donde van Más de Ocho mil Casi nueve mil Personas La mayoría Inocentes Mujeres Ancianos Niños Hoy salió Una noticia Que ya Anda rondando El mundo De un Señor Le llegó Un whatsapp Donde Veintiuna Personas De su familia Fueron aniquiladas Por el gobierno Israel En esa Masacre Y misericordia Sin control Donde Sus Cohetes Sus Almas Mortíferas No van dirigidas Necesariamente A un lugar Específico Para matar Extremistas Para matar Los habitantes De palestina Sino que Es una Arremetida Inhumana Jamás La tierra De De palestina Es un Cementerio Donde han muerto Casi nueve mil Personas Y más de Cincuenta mil Personas Heridas Por más Que se le ha llamado La atención La ONU De que pare La guerra Incluso Ha impedido Que se le lleven Ambulancias Comida Agua Más de cinco Ambulancias Han sido destruidas Impidiendo Que el territorio De la tierra De Gafa Puedan Recibir Esa ayuda Humanitaria Y donde ha sido Muy dificultoso El El corredor Humanitario Para que allí Se salven vidas Donde han Se han trasladado Donde han emigrado Donde han Huido Más de un millón De personas Del territorio De palestina En la frontera De Gafa Entonces Es una situación Difícil Triste Que esperamos Que lo más rápido Posible Separe la guerra Que Israel Deje de Bombardear Y de matar Tanta gente Inocentes Y que pueda haber Un diálogo Lo más rápido Posible Ni siquiera Estados Unidos Le han hecho caso Incluso Israel lo que Contesta Es Que como ellos Fueron Bombardeados Que como El grupo De Hamas Es un grupo Terrorista No tiene derecho A vivir Sin embargo Lo que está matando Es miles De inocentes Esperamos pronto Que allí llegue La paz Por hoy Es todo lo que Hemos comentado Y estado Con ustedes Durante esta Media hora Esperamos Vendo de nuevo El martes A las 7 De la noche Le habló Emerson Abreo Y le expresamos La excusa De nuestro amigo Renzo Delgado Robert Que no pudo venir Por una situación Que se le presentó De la familia Hasta el próximo martes De la familia